Gracias por continuar con nosotros, regresamos. Ya está con nosotros el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sergio Santibáñez. Gracias, delegado. A ver, muchas gracias. Gracias por permitirme este espacio. Gracias a Zona Franca y gracias a todos en casa. Gracias, delegado. Pues bien, termina 2017, ya prácticamente es el último año completo al menos, por los cambios que va a haber en el gobierno el próximo año. Pues bueno, prácticamente es el año en el que se intensifican las actividades en las administraciones públicas. El IMSS como tal, como delegación, tenía varios proyectos, varios programas y proyectos que tenían que emprenderse en esta administración para Guanajuato. Y concretamente eran clínicas nuevas. Era, digamos, la petición que se hacía de manera permanente desde el sexenio anterior. Este finalmente se pudieron concretar dos clínicas de especialidades para Guanajuato. Este, si mal no recuerdo, era León y en la otra en... Zelaya, una unidad de medicina familiar. Unidad de medicina familiar, perfecto. Pues delegado, ¿cómo van esos proyectos? ¿Cómo van esas obras? Por ahí habían tenido algún retraso por cuestiones ahí de las empresas que se hicieron cargo del proyecto. Finalmente se sometieron a un proceso como es debido. Y, pues, la obra en este momento tiene que remontar el tiempo perdido, ¿no? Claro. Bueno, vamos a partir del anuncio que se hace en la 108 Asamblea del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde recientemente nuestro director da un anuncio importante. En el primero de los rubros, como tú recordarás, el instituto presentaba un déficit presupuestal de 25 mil millones de pesos anuales. A cinco años de la administración del presidente Peña Nieto, ese déficit lo hemos logrado revertir a un superávit de 6 mil 400 millones de pesos. Eso significa un vuelco financiero administrativo de 30 mil millones, lo que nos ha permitido tener finanzas abnas, finanzas estables, y esto se traduce en inversión de obra en nuestro país. Este sexenio es prácticamente un récord histórico en términos de nueva inversión. 33 mil millones de pesos se han invertido en todo el país, 12 grandes hospitales y 40 unidades de medicina familiar. Guanajuato ha sido beneficiado por más de 2 mil 100 millones de pesos. ¿Qué incluye? Bueno, una unidad de medicina familiar de 17 consultorios en el municipio de Irapuato, una unidad de medicina familiar de 10 consultorios en el municipio de Celaya, que estamos próximamente en adurar en este mes, o sea, cerrando el año, puede ser los primeros dos meses del año 2018, y un hospital de 250 camas en el municipio de León. Como tú recordarás, este hospital presentaba un retraso, estaba en un principio establecido que se terminaba en octubre del 2015, lo traía una empresa, Ica, que cayó en un tema financiero que fue irreversible. Nosotros en el 2016, en diciembre, presentamos prácticamente cerrar ese contrato e inmediatamente hicimos un trabajo muy ordenado junto con la función pública, el órgano de control interno, la asignación de esta obra, INCOPSA, hoy lo está trabajando. Y déjame decirte que muy buenas noticias para el estado de Guanajuato, porque este hospital que representa 250 camas, con una capacidad de 48 especialidades, con una productividad futura de 460 mil consultas de especialidades al año, con sus 12 quirófanos, nos va a ayudar de sobremanera en la oportunidad de especialidad y la oportunidad quirúrgica a gran parte de la región de nuestro estado. Ya está hoy y presenta un avance del 92%. Correcto. Pues más o menos lo tenemos listo para... Tenemos ya la expectativa de que en el primer trimestre del 2018 este hospital se encuentre dando función en su totalidad. A más tardar en marzo, entonces. Es correcto. Correcto. Ahora bien, la demanda que se tenía de estas clínicas tenía una razón fundamental. Estamos hablando de ciudades, de un corredor industrial de Guanajuato que crece a pasos agigantados, ordenado o no, eso ya es materia de otra discusión, pero está creciendo mucho. Está creciendo mucho, se están estableciendo también muchas empresas, se está creciendo la planta productiva. Y yo quisiera preguntar también eso, porque también eso impacta no solamente en la demanda, sino también en la filiación de trabajadores. ¿Cómo vamos en esa parte? ¿Qué tanto creció en estos años el número de afiliados? Bueno, el sexenio del presidente Peña se ha caracterizado por ser el sexenio del empleo. Ya van más de 3.300.000 nuevos empleos. En el estado de Guanajuato, 250.000 ha sido el número total de empleos creados. ¿Qué significa esto? Para nosotros es empleo formal, trabajadores afiliados al Seguro Social, significa demanda de servicios. Entonces, paralelamente, tenemos que trabajar en dos vertientes. En primero, es la construcción de nuevas unidades para tener cada vez más infraestructura, pero también la implementación de estrategias que nos permitan trabajar eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas e innovación en nuestra capacidad instalada de tal forma que podamos potencializarla al máximo. Te voy a poner un ejemplo. Medicina familiar, Unifila, anteriormente, una cita que un derecho a viente no llegaba, se quedaba ahí y no era capitalizada por otro derecho a viente. Y había derecho a vientes que podían perder la consulta o la jornada laboral por esperar una consulta del día. Mediante la implementación de este programa, lo que hacemos es que esa consulta que anteriormente quedaba prácticamente abandonada, hoy un derecho a viente que se registra en el programa Unifila puede acceder a una consulta de medicina familiar en eso. Es decir, estamos potencializando. Más o menos un 20% de nuestra consulta programada se suspendía y no la volvíamos a capitalizar. Hoy ya no, ya lo estamos haciendo. Otro de los programas que vamos a implementar en el 2018 es cirugía de fin de semana. El IMSS opera lunes, martes, miércoles, jueves y viernes sus quirófanos. ¿Qué sigue? Vamos a trabajar sábados y domingos. Eso significa que con la misma capacidad instalada vas a aumentar un 40% la productividad quirúrgica. Ya lo hacemos hoy en especialidades como oftalmología. La visión que tenemos es a cada una de las unidades vamos a ver cuál es el diferimiento quirúrgico que tiene y lo vamos a dotar de un team quirúrgico. De tal forma que vamos a ir formalizando procesos que nos permitan cada vez ser más eficaces, más eficientes, con una capacidad instalada que ya tenemos, pero también con el aumento de nueva infraestructura. Nuestro director general en la pasada visita al estado de Guanajuato anunció también la construcción de una unidad de medicina familiar de seis consultorios para Salamanca y otra unidad de medicina familiar de diez consultorios para el municipio de León que el próximo año comenzarán los procesos de licitación. Correcto. Ahora bien, todo esto, finalmente elevar los niveles de productividad requiere también una coordinación con el sindicato de trabajadores del Seguro Social. ¿Cómo va esa conexión? Es correcto. Gran parte de las estrategias que fortalecen los servicios vamos muy de la mano. ¿Por qué? Porque la familia IMSS de Guanajuato somos 14 mil colaboradores la que la integramos. Tener estrategias de vinculación, de coordinación, de capacitación nos permite realmente que cada una de las estrategias simplemente y éstas tengan un impacto en la calidad del servicio. La relación con el sindicato hoy es extraordinaria. Correcto. Ahora bien, dentro de todo lo que es el Seguro Social es una institución ya, prácticamente es un, yo diría, un activo fijo de nuestro país desde hace mucho tiempo desde su creación. 74 millones de mexicanos tienen que ver con alguno de nuestros servicios. 74 años de historia. El IMSS es pilar de la seguridad social de nuestro país. Un 70% a lo mejor de la población. Un 70%. Un poquito menos. Un 60, 70. Un 70. Es correcto. Bueno, dentro de esas actividades el Seguro Social tuvo a bien instalar históricamente también otro tipo de infraestructura y tanto deportiva como cultural. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Tiene el Teatro del Seguro Social aquí en...? Bueno, prácticamente en todas las áreas del IMSS yo me he remarcado uno de los objetivos era la innovación y lo hacemos, ahorita voy a comentarte el IMSS Digital que es un proyecto también muy bueno, pero también en el tema de cultura. ¿Qué significa para nosotros volver a reactivar los teatros? Como tú sabes a la mitad del siglo XX México era un gran productor de arte. El Instituto Mexicano del Seguro Social con sus 38 teatros formaba parte del Teatro de la Nación en donde grandes obras se presentaban con extraordinarios productores y magníficos actores. sin embargo a mediados de los ochentas ya no pudo el IMSS subsidiar este tema. Hoy con una nueva estrategia de IMSS Cultural impulsado por el maestro Miquel Arreola Peñalosa volvemos a la reactivación de nuestros tratos haciendo un equilibrio entre el teatro comercial y el teatro social es decir grandes obras grandes actores a precios muy accesibles de tal forma que todos podemos ir. Y hago un anuncio si me lo permites el día de hoy tenemos una función de teatro se llama Zapato Busca Zapato es a las 7 de la noche en el Teatro Ignacio García Tellez de la Delegación del IMSS de Guanajuato y tenemos 6 pases dobles para todos los que gusten acompañarnos el día de hoy y mediante ¿te parece una estrategia de coordinación que te enviene un mensaje a Zona Franca? En redes sociales ahí tenemos ya al personal especializado en nuestras redes sociales nuestro gestor especializado para que inician a partir de este momento los primeros 6 dos pases dobles perfecto muy bien ahí ya lo tenemos ahí recibiendo Zapato Busca Zapato IMSS Cultural muy bien y la otra estrategia es la innovación en temas de digitalización de nuestros servicios el IMSS es hoy pionero en muchos de los procesos en los cuales anteriormente era personalísimo el trámite nosotros hemos a través de nuestra plataforma IMSS Digital o a través de la aplicación IMSS Digital que puedes bajar en cualquier dispositivo electrónico hemos simplificado digitalizado el 70% ya de nuestros trámites puedes adquirir tu número de semanas cotizadas puedes consultar tu número de seguridad social puedes cambiar o hacer una corrección de datos puedes acceder o hacer tu cita de medicina familiar ya a través del medio digital entonces lo que busca el instituto es acortar la distancia entre proveedor de servicios y tu usuario de tal forma que cada vez sea más accesible más fácil hacer tus trámites administrativos y médicos con el IMSS a lo largo todo este año tuvimos varios invitados los días jueves cada 15 días algún funcionario de la delegación venía a precisamente exponer este tipo de estrategias este tipo de servicios era inevitable ya cambiar vamos a abrir la puerta a la tecnología y en un instituto como el IMSS que maneja más de 70 millones de personas yo creo que era inevitable ya van más de 174 millones de trámites realizados a través de nuestros medios digitales lo que significa para nosotros un ahorro en términos económicos en tiempo usuario pero además un tema de productividad para las empresas ya no tiene que asistir el trabajador para hacer un trámite que anteriormente le podía costar una jornada laboral así es pues bueno es finalmente parte de lo que se ha logrado hasta 2017 este corte de caja que es finalmente los finales de un año pero también me gustaría dar el punto y aparte en este tema Sergio Santibáñez eres militante del partido revolucionario institucional eres un militante que estuvo participando en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en Guanajuato en 2012 si fui coordinador de operación política en la campaña yo te recuerdo bien porque me tocó cubrir ese proceso electoral fui secretario de elecciones fui secretario de organización fui secretario general del 2006 al 2012 entonces conozco perfectamente la geografía política periodista en mi estado ¿qué depara para ti? hoy precisamente se lanza la convocatoria para el candidato a la gubernatura hay varios interesados yo creo que lo sabes muy bien está Javier Aguirre está Miguel Ángel Chico está Gerardo Sánchez está Mio Bárbara Botello ¿qué te depara a ti? ¿te ves todavía en la delegación por lo menos hasta que termine la administración de Enrique Peña Nieto o seguirás? es una convocatoria en la cual me gustaría participar tengo toda la intención de ser candidato a gobernador por el partido revolucionario institucional me he preparado gran parte de mi vida para ello conozco el sistema interno de mi partido conozco las estructuras he participado en diferentes carteras del comité directivo estatal pero además me he preparado en términos de profesional soy licenciado en derechos maestro en administración pública soy candidato doctor en administración y actualmente soy un funcionario público de una institución como la que representa el Instituto Mexicano de Seguro Social así es que tengo la intención de participar y bueno veremos qué es lo que sucede después de hoy la publicación de la convocatoria correcto bueno ahí lo tienen ustedes otro aspirante más se apunta en la carrera por la gubernatura bien digo pues es parte de la participación que debe tener un partido político obedece esto un poco al nombramiento de Michael Arreola también como un posible aspirante bueno aspirante ya precandidato virtual a la jefatura de gobierno del DF Michael es un extraordinario funcionario público con una gran visión que estoy seguro será un gran administrador en la Ciudad de México correcto bueno pues ahí lo tenemos otro aspirante más en este proceso que estamos viviendo político es el 12 de diciembre hoy se lanza la convocatoria si más o menos hacemos un cálculo hoy se nombró al aspirante al gobierno de Jalisco ellos lanzaron su convocatoria el 3 de diciembre entonces estaríamos esperando que más o menos en 10 días o menos los estatutos establecen que un periodo mínimo de 10 días aproximadamente pues también haya a lo mejor un nombramiento similar a lo mejor un candidato único un esfuerzo de unidad un consenso finalmente que es obligado en un partido como el PRI con tantas expresiones el que sume los consensos el que pueda unificar a los grandes grupos que existen al interior de nuestro partido pero por supuesto un candidato que represente una nueva visión para representar a nuestro instituto político bueno pues ahí lo tienen ustedes Sergio Santibáñez delegado pues muchas gracias por venir muchas gracias a ti Javier muchas gracias a todos y por supuesto Zona Franca muy bien vamos a mensajes regresamos ya con el último bloque con el doctor Gabriel Pérez Corona vamos a ver